La Alabanza y la Adoración Tradicional Cuando lo ideal sería que nosotros pudiéramos alabar entendiendo que somos hijos Y como hijos somos entendidos que le cantan al Padre Que se meten en la revelación de lo nuevo y lo fresco que el Padre tiene Es una relación con Dios que fluye, que va, que viene Donde nosotros hablamos pero Él nos habla también Y entonces Él nos guía y Él nos corrige Pero Él también se deleita en lo que nosotros hacemos Eso es lo que debemos buscar, no los aplausos del mundo Debemos buscar los aplausos en el cielo Debemos buscar que nuestra adoración está facilitando que ángeles se movilicen Para alabar y adorar al Rey Y que cuando nuestra adoración está al máximo El Rey diga, wow, ¿qué están haciendo estos? ¿Qué es eso? Yo me bajo y adoro con ellos Y vamos a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores Eso es lo que estamos buscando Unos últimos puntos En el fondo se busca el aplauso y el reconocimiento personal Cuando solamente estamos siendo salmistas tradicionales Digamos, músicos tradicionales Nosotros no buscamos el aplauso para nosotros Estamos entendiendo que el aplauso, el reconocimiento, la gloria, la honra, el honor Es para nuestro Padre Entonces auténticamente la gloria es para Él Es auténtico, no es ficticio, no es una imitación No es porque todos los cantantes se ven muy ungidos y todos levantan la mano Levantemos la mano para que quede bien la foto No, es porque nuestro corazón realmente está conectado con lo que el Padre está haciendo Y nos conectamos con música El Padre tiene frecuencias en el cielo Y nos tenemos que aprender a conectar con esas frecuencias Y es en esas frecuencias cuando nosotros captamos las ondas de la voz del Padre La voz humana es bien interesante porque cuando hablamos generamos frecuencias Como el sonido genera frecuencias Bueno, Dios está hablando en todo tiempo Su Espíritu está hablando todo tiempo Esas ondas hay que captarlas Cuando nos metemos a adorar en el Espíritu Entonces recibimos porque esas ondas están viajando en las regiones celestiales Nos metemos en el cielo y recibimos y bajamos lo que se está diciendo en las regiones celestiales Y entonces podemos decir Señor que sea aquí en la tierra como es en el cielo Dos últimas cosas Y es un llamado a la reflexión y es un llamado al autoexamen A los líderes, a los pastores, a la gente que está en los grupos de alabanza y adoración Nosotros no podemos desechar la piedra angular quien es Cristo Si nosotros desechamos la piedra angular y nos estamos buscando un nombre para nosotros Hicimos mal la tarea Nosotros tenemos que comprender Que la gloria y la honra de cualquier trabajo musical De cualquier producción debe ser para el Padre Usted va a escuchar profetas Usted va a escuchar salmistas Usted va a escuchar gente de reino Que han dado testimonio que dicen Dios no me permitió poner mi nombre en el CD Y entonces usted encuentra música de adoración profética Y hay veces le cuesta entender ¿Dónde está la foto del que lo hizo? Quizás ponen el nombre pero quizás no se le da mucho lugar, mucha cabida ¿Quién lo hizo aquí en la tierra? Pero la persona que lo recibe tiene una experiencia con el cielo Y eso es lo que necesitamos Que la gente se meta a tener experiencias con el cielo Para que esa sea su cotidianidad No solamente lo que ocurre una vez En un evento, en una campaña O en el servicio del domingo, del sábado, del viernes El día que lo hagan Es un caminar diario Cuando nos metemos en la revelación del Padre Y que rico poderlo hacer Alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cómo podemos entonces ir nosotros? ¿Cómo nos podríamos presentar el otro, el próximo domingo, el próximo servicio? Con la alabanza y la adoración Con las canciones que no sabemos de memoria Con los acordes que ya sabemos ¿Qué pasa si de pronto el Espíritu te está diciendo a través de este video Hey, yo tengo algo nuevo para ti Recibe de lo nuevo Padre amado, yo te pido Señor en el nombre de Jesús Que seas tú, Santo Dios de Israel Guardando Señor las semillas de reino Padre, las semillas de enseñanza que se han entregado hoy a través de este video Señor, decretamos que se surcan Padre, las redes sociales Que se surca internet Padre, se surcan los cielos Señor, con esta alabanza Con esta enseñanza Padre, con esta impartición de hoy Y decretamos en el nombre de Jesús Que esta palabra no cae en tierra dura O no cae en tierra llena de espinos Sino que al contrario Cae en tierra fértil Padre, y que da fruto y fruto de justicia Espíritu Santo Enséñanos a alabarte Y a adorarte A movernos juntamente con el cielo A movernos en lo que el Espíritu Lo que tú mismo nos estás dando Señor, tú estás hablando Cuando tú hablaste Nunca dejaste de hablar Te pedimos perdón Cuando fuimos orgullosos y vanidosos Cuando fuimos pretenciosos en creer Que la sabemos todas En términos de adoración y alabanza O cuando fuimos tan soberbios En pensar que un diploma De un conservatorio de música Nos iba a equipar Para presentar adoración Al Rey de Reyes y Señor de Señores Padre, perdónanos Padre, perdónanos Cuando no te escuchamos Y cuando tu voz se empezó a apagar Y dejamos de escuchar lo que tú estabas diciendo Y nos embriagamos con aguas De la tradición Nos embriagamos con fama humana Nos embriagamos con los aplausos de Grecia Y de Babilonia Padre, te pedimos que nos perdones Señor, que sea hoy un tiempo de arrepentimiento Que sea hoy un nuevo comienzo Queremos escucharte Queremos sincronizar nuestro corazón Queremos llevar cautivo Todo lo que hay en nuestro espíritu Al cielo Padre, queremos captar las ondas De tu voz Aquellas que se están moviendo En las regiones celestiales Yo te pido En el nombre de Jesús Oh Señor, que nos lleves A nuevos tiempos de arrepentimiento Señor, a nuevos tiempos de adoración Para reconocer lo que tú eres Y lo que tú haces No necesariamente lo que nosotros sentimos Enfrente de ti Señor Padre, queremos depender de ti De tu santo espíritu Señor Para entregarte alabanza Y adoración profética Señor Que sean ministerios de adoración profética Fluyendo Señor No solamente en la iglesia hispana Sino en cualquier iglesia Padre De hijos e hijas Entendidos Entendidas En lo que el espíritu Está diciendo a las naciones Padre Toda la gloria se llenará Toda la gloria Toda tu gloria Llenará la tierra Toda tu gloria Llenará la tierra Señor Como las aguas Cubren el mar Bendito sea Señor Amados Gracias por estar con nosotros Y esperamos que esta palabra Haya sido De bendición Esperamos que Haya habido Una impartición A su vida Y si Dios le pone Bendecir este ministerio Siéntase libre De buscar nuestros contactos Al final de este video Y cuéntele a otra persona Bendiga a otra persona Siempre en otra persona Mostrándole esta información O quizás otra Pero el Señor Le va El Señor Le va a guiar Que sea el Espíritu Santo Enseñándole a usted Todas las cosas Que sea el rostro de Jesús Resplandeciendo sobre usted Así que El Espíritu Santo Ya te ha dado a la fe Que sea el Espíritu Santo 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 Gracias.